Árvate ya, Iberguara Al hombre que tanto amé Acabaste con esa ilusión Pero te juro me brindaré No será fácil que te adueñe El amor de tantos años con él viví No será fácil que te quedes Y todo lo que con tanto esfuerzo Reconstruí Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa Sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa Sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Tú creíste mucha muestra Que así se iba a quedar Espera que él se dé cuenta Y conmigo va a regresar Cuando cantes victoria Vas a sufrir, vas a llorar Cuando él sepa tu historia Él va a abandonar Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa, sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Cuando él sepa tu historia Cuando él sepa tu historia Te va a abandonar Muestra muerta Alma bella Mi vergüara No será fácil Que te atreves El amor de tantos años Con él viví No será fácil Que te quede Y todo lo que con tanto esfuerzo Reconstruido Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa Sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa Sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Tú creíste en mucha muerta Que así se iba a quedar Espera que él se dé cuenta Y conmigo va a regresar Cuando cantes victoria Vas a sufrir, vas a llorar Cuando él sepa tu historia Él va a abandonar Él se ha llevado un carro Me ha dejado sin casa Sin collar, sin tarjetas Y todo para dártelo a ti Alma bella Busca muerta 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 Ja, 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 ja Busca muerta Busca muerta